La orden de matar al abogado Harrison Salcedo salió de una cárcel del país. Así lo reveló el único detenido por este caso cometido en abril pasado en Quito. Luis C., primer detenido por el asesinato de Harrison Salcedo, reveló que él y alias Chino estuvieron fuera de la casa del abogado desde las 7 de la mañana de aquel 28 de abril. Dos horas después empezó la persecución. Mientras Luis manejaba el taxi, alias Chino, hablaba con los ocupantes de otro automóvil negro y les indicaba la ruta por la que iba Salcedo. Al llegar a la esquina de las avenidas República y 6 de diciembre, uno de los ocupantes se bajó y disparó varias veces contra Salcedo. Los disparos salieron de un arma relacionada con el asesinato de un joven en la cooperativa Siete Lagos en 2019. La motivación, autores, determinará la investigación conjuntamente fiscalía con las unidades de investigación. Luego de cometer el crimen, Luis C. y Chino se dirigieron al sur de Quito. El vehículo negro fue abandonado y encontrado la mañana siguiente, apenas a cinco minutos de donde se cometió el asesinato. El 1 de junio, Luis C., conductor del taxi, fue detenido. Aquí, en el sector de la Colmena, terminó el recorrido que hicieron Luis C. y alias el Chino. La policía busca intensamente a quien, desde un taxi, dirigió el asesinato de Harrison Salcedo. Luis C. reveló que un día antes del asesinato recibió una llamada desde la cárcel. Era alias Maduro quien le pidió que recogiera a alias Chino a las seis y media del día siguiente. De acuerdo a las investigaciones preliminares que tenemos en este momento, fue una de las personas que estaba conduciendo uno de los vehículos que participó en el hecho. El taxi fue alquilado para hacer carreras. Su dueña jamás imaginó que sería usado para un asesinato. El otro carro en el que iba el sicario que asesinó a Harrison Salcedo fue robado días antes del crimen.